Visitamos el Sindicato de Choferes Profesionales de Arenillas para dialogar con el señor Bolívar Rojas Cabrera sobre el homenaje al chofer arenillense. Nos comentó el principal de esta entidad que habrá un programa muy especial por conmemorarse el Día Clásico del Chofer. Las diferentes actividades se van a realizar este día sábado 25 de junio comenzando con una romería en el Cementerio General del Cantón Arenillas para colocar una ofrenda floral junto al mausoleo. Además nos contó que por la noche habrá un programa especial como será la sesión solemne pero antes habrá la proclamación y coronación de la nueva reina de la institución 2016-2017 de la señorita Juanita Elena Cisneros Paladines. Así es, el sábado 25 tenemos nuestro programa y esperamos y aprovechamos de estos medios para comunicarle e informarle a nuestros compañeros la participación, la invitación hacerse por intermedio de ustedes para que participen del programa que ha organizado el Comité Ejecutivo, sus representantes en el Sindicato de Choferes, para ustedes socios para este día. ¿Con qué inicia justamente este programa? Bueno, como siempre pues en la mañana pues nos reunimos en el Sindicato de Choferes y pues salimos hacia el Cementerio General porque en esta fecha pues siempre recordamos a nuestros compañeros socios, a esos hombres que iniciaron el trabajo en esta institución que fueron los impulsores, que fueron los gestores de este proyecto para constituirse, pues legalizar a esta noble institución que hoy pues está representada por un nuevo Comité Ejecutivo, por quienes, por su Secretario General, pues quien es don Bolívar Rojas y el resto del Comité Ejecutivo que lo integramos aquí, siete personas. Con el deseo de seguir continuando con ese mismo trabajo que estos compañeros pues desde que tuvieron hace muchos años pues la idea de legalizar, de constituirse la vida jurídica de esta institución pues y por ende pues muchos de estos compañeros ya no están en este mundo, iniciamos pues con una romería hacia el Cementerio General, hacia nuestro mauxoleo. ¿Puedo hacer la participación del párroco? Así es pues, en esta vez pues hemos invitado al párroco del Cantón Arenillas, al párroco Simón Bolívar y pues él ha aceptado en acompañarnos y dar pues, hacer un momento de sus oraciones por esos compañeros, por la memoria de nuestros compañeros, porque sí pues físicamente no los tenemos, pero yo creo que en el corazón de cada uno de nosotros sigue viviendo por el trabajo que durante muchos años dentro de esta institución, muchos como dirigentes y muchos de ellos pues hombres de base que impulsaron el progreso y este desarrollo de nuestro sindicato. ¿Cómo la noche que vendrá don Bolívar? Ah no, en la noche tenemos el programa especial pues tenemos la coronación de nuestra nueva soberana de los choferes que es la señorita Juanita Cisneros Paladines, quien pues se la va a coronar como reina del sindicato de choferes en el programa de la noche. Bueno, también estará matizada con la sesión solemne conmemorativa. Así es, pues tenemos una sesión solemne donde que vamos a homenajear a ciertos compañeros que se han destacado dentro de nuestra institución, hombres que aún siguen trabajando por la institución porque en sí pues son hombres que se han acogido al derecho a la jubilación, pero no han dejado de aportar, de participar de nuestra asamblea y seguir siendo, como lo han dicho muchos, útiles para nuestra institución. Sí, luego pues tenemos el baile de la confraternidad, pues están pues aquí un grupo de músicos de la ciudad de Piña como son los hermanos Valladares que van a hacer, deleitar a cada uno de los participantes de esta solemne asamblea que vamos a realizar el día de mañana, el día, perdón, el día sábado 25 de junio. Bueno, don Bolívar, ¿quiénes están invitados para este programa especial? Bueno, pues te cuento que las autoridades del cantón han sido invitadas, desde la señorita Reina de nuestro cantón, el señor alcalde y todas las autoridades de tránsito, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pues y así mismo a la Policía Nacional, comisarios, todas las autoridades del cantón están invitadas para esta noche de sesión solemne, pues nos acompañen y pues esperemos de que asistan pues a esta autoridad que hemos invitado. Bueno, esta fiesta es mañana, pero la celebran el día 25, usted lo señalaba justamente por algunos compromisos que tienen los socios. Así es, por compromisos de trabajo de muchos socios y porque parece que para el día sábado es un día acogedor para todos y poder participar, porque queremos la participación de todos nuestros compañeros, que pues celebremos juntos este día que en sí pues una vez en el año pues se celebra el día el chofer y por ende pues nuestra institución hace su programa y queremos la participación de todos nuestros compañeros. Por supuesto, don Bolívar, ¿cuántos socios forman parte del sindicato de choferes? Bueno, en la actualidad tenemos 280 socios activos de esta institución y por ende pues siempre las puertas están abiertas para quienes deseen ser parte de esta institución. Cumpliendo, homenajeando don Bolívar al choferes de Jensen en este caso, ¿no? Con este pequeño especial, pero muy emotivo por parte de ustedes. Así es, Jensen, pues en especial pues para nuestros compañeros asociados que pues siempre no se ha dado por situaciones de que todos los años hayamos tenido este tipo de programa, pero en esta fecha y en este año pues el comité objetivo pues hemos trabajado y hemos decidido a que vamos a hacer este pequeño homenaje. Además nos contó de las actividades que viene realizando y de los proyectos que tiene para la casa del chofer de Arendillas. A este comité objetivo la propuesta que hicimos en parte la estamos cumpliendo y te comento algo, pues dentro de la sesión solemne tenemos un momento para informar. Vamos a aprovechar de eso, hacer conocer al detalle para nuestros compañeros de autoridades cuál es la gestión que hemos realizado y la que está por realizarse dentro del sindicato de choferes. Son cosas que se han dado, han habido cambios, adelanto para la institución y por ende tenemos un proyecto emblemático que en sí vamos a iniciar mediante al principio del mes de julio, un proyecto muy grande que tiene la institución y pues vamos a dar inicio por etapas, ya todas las cosas se han dado, los procesos, los proyectos están presentados y bueno, y son pocas cosas las que faltan y Dios mediante el mes de julio daremos inicio a nuestro proyecto que todos los socios lo conocemos. Y finalmente envió el saludo fraterno y el mensaje a los conductores y socios del sindicato de choferes de arenillas y a todos quienes son choferes profesionales de arenillas de la provincia y el país. Somos los choferes profesionales los que movemos, por decirte, la riqueza de los cantones, de la provincia y de la patria y en sí, pues es un trabajo sacrificado, y como te digo, cada uno de los choferes, cada día tenemos que estar trabajando por nuestro sitio, por nuestro pueblo, por nuestro cantón y en sí, pues los choferes nos sentimos, como te digo, contentos por ser parte del desarrollo de nuestra patria y que cada día los choferes, pues, tenemos que estarnos preparando, ¿no?, porque nuestro trabajo es de mucha responsabilidad, todos conocemos cuál es la labor que tiene que realizar un chofer detrás de un volante cuando nos toca de llevar seres humanos que en muchas de las ocasiones transportamos desde los cantones hacia la capital y, por ende, es de mucha responsabilidad, que sigamos cada uno de nosotros, pues, con la bendición de Dios, por supuesto, cumpliendo con nuestro trabajo como conductores profesionales con mucha responsabilidad. Eso sería mi mensaje para cada uno de los compañeros de nuestro sindicato, para los conductores profesionales y que, pues, quienes somos parte de la institución, la cordial invitación reiterarles, pues, que el día sábado queremos tenerlo en nuestra sede social, en nuestro edificio para compartir momentos de sano esparcimiento. Que viva el día del chofer ecuatoriano, que viva el día del chofer arenillense. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.